La psicología deportiva, hoy un invitado y es Juan Pablo Ortiz Juan Pablo, bienvenido a Furia Roja TV, buenas noches La primera pregunta básica, Juan Pablo como hombre de la psicología ¿Qué es psicología deportiva? ¿Qué es y cómo se aplica en el tema fútbol? Juan, buenas noches Muy buenas noches, Jota, buenas noches a todos los televidentes Gracias por tu invitación, felicitaciones por los 10 años que lleva tu programa Bueno, la psicología deportiva nace como una rama interdisciplinar En la cual trata al atleta para poder sacar un mejor rendimiento Para que pueda fluir más en el campo, ya sea en el fútbol, ya sea en el tenis Entonces es una parte complementaria que necesita cualquier cuerpo técnico, Jota En Colombia, en el fútbol profesional colombiano, ¿por qué no se aplica la psicología deportiva? Son pocos los equipos, casi que nula la presencia del psicólogo en el deporte colombiano Me refiero, en el tema fútbol ¿Por qué es escaso el psicólogo deportivo en los clubes del fútbol profesional colombiano en la A y en la B? Bueno, es triste ese tema, Jota De hecho, muchos compañeros hemos tratado y compañeras hemos tratado de luchar Para poder ingresar a equipos de fútbol colombiano Existen psicólogos deportivos en otras ramas Como te llegué a comentar un momento sobre Mariana Pajón Sobre Nairo Quintana Pero en el fútbol sí, al parecer hay todavía arraigos que no nos dejan evolucionar Tenemos que tener en cuenta que el fútbol está en constante evolución Hace poco nos dimos cuenta que ya implementaron el VAR Muchos pegarían el grito en el cielo, que no, que no sé qué Pero estamos demostrando que realmente eso está en constante evolución Como tal, la psicología deportiva ya debería de hacer parte de nuestro fútbol colombiano Para poderlo aplicar, Jota Y no solamente aquí en Colombia existe Existe en España, en Inglaterra, en el mismo Argentina En México ya tiene sus psicólogos y psicólogas deportivos, Jota ¿Debería ser como un integrante del cuerpo técnico, técnico, asistente, médico, preparador físico y psicólogo deportivo? Así es, Jota, es totalmente interdisciplinar En el cual el psicólogo deportivo obviamente se maneja un código de ética Porque se debe trabajar con cada jugador Se debe conocer a cada jugador cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores Cómo se maneja el estrés, cómo se maneja la ansiedad Y así mismo crear, digamos, como un marco para poderlo entregar al cuerpo técnico Y el cuerpo técnico ya tiene mucha más facilidad para que estos jugadores puedan fluir mejor en cancha ¿Se trabaja individual y grupal? Bueno, Jota, tenemos que tener en cuenta que el fútbol es un deporte colectivo Como tal, es como funciona, como la bicicleta Si la bicicleta llega y se le daña la llanta, pues no voy a poder pedalear Si se me daña el manubrio no voy a poder pedalear Si se me daña la cadena no voy a poder pedalear Entonces todo funciona un 100% Así funcionan los 11 jugadores que están en la cancha Entonces, por uno que me falle, yo tengo que enterarme de qué es lo que está sucediendo con este jugador Porque me puede influir, me puede incidir en el resultado con otros jugadores Los otros jugadores puedan que se me desmotiven y demás Entonces, así es, es colectivo pero también es individual ¿Le falta carece, American, de un líder? Bueno, Jota, yo siempre he pensado que el liderazgo en la cancha debe ser única y netamente del técnico El técnico es el que debe ser el líder, el técnico es el que debe ser el motivador para el equipo Lo que debe haber dentro de la cancha son jugadores referentes En los cuales tengan esa jerarquía de poder llevar en hombro a sus equipos para un buen resultado Un gran ejemplo es Lionel Messi Sin Lionel Messi en la cancha, Argentina tiene un resultado, Barcelona tiene otro resultado Y Lionel Messi entra y es totalmente diferente Y no solamente es cómo influye este jugador en los 10 jugadores restantes Sino también cómo influye en el rival Porque el rival también al verlo se va como a conmocionar y va a tener otro tipo de resultado Entonces, sí es muy importante tener un jugador o al menos dos jugadores con jerarquía Para que puedan llevar el resto del equipo El fútbol es una empresa y América es una de ellas América es una sociedad anónima Y hay diversos problemas, inconvenientes internos Y te pregunto así, básicamente, ¿cómo solucionar un problema, por ejemplo, de egos? Hay lucha o pelea de egos dentro de los futbolistas dentro de la América Un psicólogo deportivo, ¿cómo puede intervenir y revertir esa situación? Bueno, eso es un trabajo largo No es un trabajo que se hace de un momento a otro Entonces, yo coloco siempre el ejemplo como un árbol Entonces, tú ya tienes un árbol y es muy difícil que el árbol tú lo puedas ubicar de otra manera Y que tenga la rama Quizás se puede hacer, pero toma muchísimo tiempo Aquí lo que hay que hacer, Jota, es, aparte de trabajar con esa persona que está incidiendo Influyendo en el equipo, es hacer un trabajo interno, ¿sí? Arduo para que pueda hacer cambios en sí mismo y también hacia sus compañeros Pero, la verdadera respuesta para que no pase más en nuestro fútbol este tipo de jugadores Es de que se deben trabajar desde las inferiores Desde su desarrollo cognitivo, desde que están muy niños Es ahí donde debe tener un buen técnico con su psicólogo, su psicóloga deportiva Para que aprenda lo que es la disciplina Lo que aprenda es el respeto Lo que aprenda es cómo se trabaja en equipo Y así se hacen deportistas que pasan a ser atletas Que esos atletas de alto rendimiento, Jota ¿Cómo se puede corregir problemas de inmadurez y de indisciplina a la vez? Bueno, pues yo como psicólogo deportivo no te podría decir Hacer como prejuicios de valor y decirle vamos a hacer esta cosa y demás Eso ya está en el cuerpo técnico para que tome medidas disciplinarias Pero mientras haya un cuerpo de psicología Nosotros estamos totalmente dispuestos para poderlos ayudar Nosotros los seres humanos, lo que pasa, Jota, es que pensamos de que los jugadores son máquinas No, el cuerpo técnico son máquinas No, también se enferman, también se enferman, también tienen preocupaciones También tiene de que la mamá está enferma, que tengo que pagar el arrendo No solamente hay muchos jugadores que tienen encima mucha responsabilidad de varias familias Entonces tengo que pagarle, ayudarle a mi hermana que está embarazada Que mi tía que tiene cáncer, etcétera, etcétera Entonces eso hace que haya una presión Aparte las redes sociales Que también juega un factor importante Que influye Los mismos hinchas Entonces nosotros comenzamos a trabajar el tema en específico Y ayudamos al deportista para que pueda salir de esta crisis, Jota Los celos salariales En toda empresa hay diferente tipo de sueldos, de salarios En América hay celos salariales Es un equipo profesional donde hay 25 jugadores En ese caso América 24, porque ya uno se fue ¿Cómo manejar ese aspecto de los celos de sueldo? Cuando hablamos de la palabra celos, Jota, significa que yo como deportista no soy profesional Yo como deportista no estoy respetando mi trabajo Totalmente ignoro por qué un jugador gana más que otro Me imagino yo porque hace más goles, porque tapa mucho más, etcétera Pero yo pienso que más que todo es educación Y es educación deportiva A los futbolistas, hablemos en este caso de futbolistas Porque nuestro programa es de fútbol Al futbolista no se le educa para ser un atleta de alto rendimiento Al futbolista nuestro, al futbolista colombiano Se le educa para rendir en el campo y hacer gol Punto, ganar el partido, punto Entonces es cuando ya se van al exterior Como en nuestro caso referente Falcao o James Que dicen, wow, es otra cosa Ya mis compañeros somos por igual Así no ganamos el mismo salario O sea, somos por igual porque tengo un propósito Porque tengo un objetivo Entonces al deportista no se le puede olvidar eso El propósito y el objetivo del por qué está jugando Fútbol Jota Entonces es un tema más que todo como de educación desde temprana edad Yo quiero redondear este tema, esta interesante nota con Juan Pablo Ortiz Psicólogo deportivo Es el problema de América, América tiene diversos temas internos Pero pesa demasiado lo mental La parte mental en América falta trabajarla Para el equipo que sea más potente, más América, más líder Que el equipo salga adelante La parte mental de América está de ahí Un tema curioso Jota Es de que muchos dicen Sí, estoy hablando de jugadores, cuerpo técnico Dicen, sí, estoy preparado en lo físico y lo mental Ah, en lo físico, ¿cómo es? Y te hablan todo el repertorio que trabajaron durante la semana con el técnico Y uno les pregunta, ¿y en lo mental? Y no tienen la menor idea de qué es lo mental Lo mental para ellos es estar en la casa No tener sexo, que eso es otro mito Que quizá algún día también lo hablemos Jota Porque eso es cómo influye la vida privada en los deportistas Entonces realmente no sabemos qué es trabajar en lo mental Y tristemente muchos cuerpos técnicos no saben qué es trabajar en lo mental Tienen como al psicólogo y a la psicóloga deportiva Como si les pudiera quitar el puesto Jota No, aquí el que manda es el director técnico Él es el que dice cuál es la alineación y demás Nosotros los psicólogos estamos para ayudarle al cuerpo técnico Entonces lo mental, infortunadamente, en el fútbol nuestro El de la A y la B, no se trabaja en lo mental Lamentablemente, Juanpa, gracias por estar en Furia Roja TV Por darnos estas luces de cómo se debe implementar en Colombia El fútbol profesional colombiano, la psicología deportiva Ojalá fuera, no en América, sino en los 36 clubes de nuestro país Bueno, muchas gracias Jota, una vez más por tu invitación A la vez quiero aprovechar para invitar a la hinchada americana De que la familia se compone por la hinchada Por las directivas, por el cuerpo técnico y por los jugadores Entonces como familia nosotros tenemos que estar unidos Entonces ese tema de violencia, de insultar, de amenazar Eso no puede ir con nosotros Nosotros somos colombianos pujantes, echados para adelante Entonces el deporte y el fútbol es para divertirnos Entonces como familia tenemos que unirnos Y darle la palmadita a la América para ver qué es lo que está pasando Y tenemos que estar allí, tenemos que seguir yendo al estadio No abandonemos, tenemos que hacer nuestra parte como familia Y cuando hablo de familia Jota es lo mismo cuando tú estás en la casa Entonces tienes a tu papá, a tu abuela, a tu tío, a tu primo Y si alguien falla, inmediatamente tú lo corriges, tú lo ayudas Tú no lo amenazas, ¿me entiendes? Entonces tenemos que estar más unidos Tranquilidad, el fútbol, el fútbol se inventó para podernos dar alegrías Jota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!